¿Qué es lo que estamos haciendo y dándole cumplimiento de nuestro pueblo y puerto a las políticas de nuestro presidente? Por eso estamos acá y nos vamos a ir entrando en materia para que nos vayamos contextualizando con el objeto de esta reunión. He dicho en múltiples oportunidades que una institución como esta, del nivel estratégico y de la importancia que tiene para el Estado venezolano, para el Estado socialista, para la revolución, para nuestro pueblo, no puede manejarse sin un derrotero metodológico. No se puede manejar bajo la filosofía de Udomar Santos y creo que nosotros hemos tenido lectura de esas políticas y de esos obligamientos y directrices de nuestro gobierno y por eso en esta gestión ya llevamos rato trabajando, manejando, amasando todo aquello y todas esas herramientas que están a nuestras manos para darle el rumbo adecuado, el rumbo definido que debe tener Bolivariana después, como una empresa estratégica que es el Estado venezolano. Ahora, con este trabajo, esta mesa de trabajo que estamos haciendo, creo que podemos consolidar un poco más lo que hemos estado haciendo con conocimiento. Aquí nos estamos dando cuenta y esa es la respuesta, es trabajar sobre la base de este plan estratégico.